Rebelde Cuando vamos caminando, ella causa sensación Parece licuadora, como se cotonea y todo eso es por el rock Rebelde he sido yo, rebelde ha sido tú Y así juntitos debemos estar como si fuésemos dos hermanitos Yo tengo una hermanita que baila rock and roll Cuando vamos a una fiesta, ella escucha una canción Se araña, se despeina, se tira, se revuelca y todo eso es por el rock Rebelde he sido yo, rebelde ha sido tú Y así juntitos debemos estar como si fuésemos dos hermanitos Yo tengo una hermanita que baila rock and roll Si salimos a la calle, ella causa admiración Parece licuadora, como se cotonea y todo eso es por el rock Rebelde he sido yo, rebelde ha sido tú Y así juntitos debemos estar como si fuésemos dos hermanitos Yo tengo una hermanita que baila rock and roll Yo tengo una hermanita que baila rock and roll Yo tengo una hermanita que baila rock and roll Yo tengo una hermanita que baila rock and roll